Mi gente, ¿has tenido un accidente con un vehículo comercial o de carga en California? En los abogados de accidentes nos importa tu caso y tu familia. Nos especializamos en accidentes de camiones y vehículos comerciales, ayudando a nuestra comunidad latina a obtener la justicia que merece. No dejes que las compañías de seguros te dejen sin apoyo. Llama al 844-844-1844 para una consulta gratuita y recibir ayuda médica y legal de inmediato.